Música Hacia las 5 de la tarde del pasado domingo 13 de octubre, una fuerte descarga eléctrica en los sistemas de protección de la torre de control del aeropuerto Joseta de Omonagas en Maturín, originó el cierre parcial de las operaciones. Una acción de la naturaleza, una tormenta eléctrica fundamentalmente generó una acción de descarga atmosférica en los sistemas de protección de la torre de control y sobre todo los equipos de radiocomunicación que tienen que ver fundamentalmente con el sistema de navegación aéreo en los actuales momentos que cuenta el aeropuerto de Maturín. Bueno, esta situación generó pues un parcial cierre de las operaciones producto de que, bueno, no se contaba momentáneamente en ese momento con las luces de balizaje y las luces de plataforma. De manera inmediata, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil logró reestablecer el sistema de balizaje y actualmente está trabajando con el fin de restaurar las luces, tanto de plataforma como de taxiway, que permita las mejores condiciones en las operaciones nocturnas. Música Música